Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Dónde loco! En Romanos 3.23 nos dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado. Aquí no hay ninguno que no tenga rabo de paja. Todos hemos pecado, somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? El Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y salvar a los pecadores como yo, como tú. No te espantes de tu propio pecado. Ven a Jesucristo. Está escrito en la Biblia, por cuanto todos pecaron. Hay personas que piensan que no han pecado porque no mataron a nadie, porque no han robado, porque no han adulterado. Todos hemos pecado. Pecamos con la mente, pecamos con las palabras, pecamos con el pensamiento, pecamos con las acciones. Y no solamente es pecado las cosas malas que hacemos, sino también las buenas que dejamos de hacer. Si usted puede darle al prójimo y no le da, usted está pecando. Si usted puede recibir a alguien en su casa y servirle y no lo hace, usted está pecando. De manera que pecado no es solamente hacerlo malo, sino dejar de hacerlo bueno. Por cuanto todos pecaron, todos, soy yo, tú, todos, tenemos que venir a Jesucristo para que su sangre nos limpie de todo pecado. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.